Ojo con el centro, bola arriba en el área, la bola de pico, la gana, Torres cambia, vino, y lo trae, ¡no! Alianza respetó su casa y derrotó a la América dos goles por uno por los cuadrangulares semifinales de la Liga. Un equipo que regresó a la competencia, un equipo que nuevamente muestra la cara que habitualmente mostró durante la Liga y eso es bueno, eso es bueno porque nos pone nuevamente en competencia, nos pone en el sueño y contento, contento, no solo por el resultado, sino por la reacción que tuvieron los muchachos para competir, para combatir nuevamente como se tiene que hacer en un cuadrangular. El equipo petrolero sumó sus primeros tres puntos en el Grupo B. Alianza de principio a fin presentó un juego ordenado que permitió sumar de a tres. Sí, yo creo que los que estuvimos hoy en el once o los que estuvimos en la parte ofensiva somos jugadores muy dinámicos, de buen pie, le apostamos mucho a la tenencia, a manejarles el partido, a tener paciencia que en cualquier momento iba a llegar el gol. Acosta tiene buena media distancia, Gil tiene muy buenas diagonales, es goleador. En lo personal me muevo muy bien por la mitad, en la banda me asocio bien con todos, entonces hoy fue otra actitud y por eso el buen rendimiento de todos. Ahora la máquina amarilla se prepara para jugar de nuevo a mitad de semana ante el conjunto escarlata en Cali.